El sorteo de la letra de todos los años y entonces pues sed todos muy bienvenidos a este acto que se realiza de manera simultánea o conjunta, bueno no está determinado exactamente en qué momento del año se tiene que realizar este sorteo pero se viene realizando en el momento coincidente con el momento de la aprobación de la oferta de empleo que se aprobó recientemente hace dos semanas en el Real Decreto de Oferta que se publicó en el BOE. En primer lugar quiero excusar la asistencia de la directora de Función Pública quien estoy sustituyendo, soy José Ramón Crespo, soy director de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones de la Dirección de Función Pública. Por razones de agenda no había podido presidir este acto que me hubiera gustado estar aquí presente con todos nosotros y pues una vez que hacemos las presentaciones de cómo realizamos este sorteo de la letra, quería pues antes de dar lectura a esa parte más institucional, más protocolaria de todo el sorteo, simplemente decir dos palabras en relación con el importante esfuerzo que se realiza por parte de todos los departamentos ministeriales, el INAP, pues tribunales, colaboradores, agentes implicados en general, formadores, centros de formación, bueno pues los procesos selectivos gracias a todo este conjunto de agentes implicados en la oferta de empleo público se están desarrollando con normalidad los de los años anteriores y es de esperar que en este año pues se mantenga esa misma tónica de la normalidad, pero sin embargo en este año se van incluyendo pues poco a poco algunas consideraciones, algunas novedades y una de las novedades que me interesa simplemente destacar de la oferta de 2023 es el elemento transversal que va a inspirar esta oferta de empleo público de 2023, que viene estando presente en todas las ofertas anteriores, pues con ese triple compromiso de atención a la ciudadanía, cohesión social y territorial y un tercer compromiso que es con la innovación y la digitalización, esos compromisos están presentes en el Real Decreto de la oferta y desde luego los destacamos porque pues tienen que servir de leitmotiv de todos estos procesos selectivos de captación de talento que se vienen sucediendo porque la oferta de empleo público es siempre un instrumento que posibilita la entrada de nuevo talento en la administración y además establece un número de plazas que se tienen que convocar con unos perfiles concretos, con unos perfiles que son los necesarios y sirve para orientar el desarrollo y actualización de los procesos selectivos que además se van derivando de esa oferta y se van retroalimentando en ese campo terreno de mejora continua que tenemos que hacer siempre en la oferta de empleo público y en los procesos selectivos, en las convocatorias que se van sucediendo a partir de esa oferta. La oferta, al igual que en todos los años pero ahora de una manera mucho más explícita, debe ejecutarse siempre de una manera ágil para que la incorporación de los efectivos se ajuste lo antes posible a las necesidades que se habían detectado en esa oferta de empleo correspondiente. Entonces, las convocatorias derivadas de esta oferta van a incluir medidas para agilizar estos procesos acortando en lo posible la duración, el calendario que tendrían que incorporar todos los procesos selectivos para que ya se fueran mejorando o fueran siendo predecible, previsible en los tiempos en los que los aspirantes, en los tiempos en los que los preparadores, en los tiempos en los que los tribunales tienen que ir actuando según esa planificación que se va organizando, que se va ordenando y comunicando a través de las páginas web correspondientes, en el caso de cada una de las páginas que se vinculen a cada una de las convocatorias, sean del Instituto de Estudios Fiscales o de la Escuela de Ciencias Públicas, del BINAP o de cualquier otro proceso que se convoque, que tengan esas páginas web en las que se van insertando y de cada vez con mayor cercanía a los tiempos, al seguimiento del proceso, a las novedades que se hayan incorporado, a la ejecución de los ejercicios. Esas páginas web de cada día son más consultadas y de cada día tenemos que buscar su mayor utilidad, mejora para la preparación y para la captación de futuros aspirantes que quieran acudir a la función pública. Por mi parte, y esa presentación, esta contextualización de la oferta y del sorteo que ahora estamos haciendo de la letra, el sorteo no es nada ajeno a nuestras vidas, es bastante habitual que tengamos participación de diferentes modalidades, de sorteo para cuestiones principales de nuestra vida. Véase, por ejemplo, y sin comparar o sin poner en otras comparaciones, el sorteo que tan cotidiano nos afecta en casos de simplemente saber cómo se empieza un partido. Y cuando se empieza un partido siempre se echa una moneda al aire y esa es la tradición de lo que tenemos para iniciar un partido de fútbol, en este caso, en general. Bueno, pues lo tradicional de la oferta de empleo público es precisamente que aquí echamos la moneda al aire de los opositores, a los aspirantes y a todos ellos, muchísima suerte de cómo les va a ir en un campo o en el otro, cómo se realiza el partido, porque lo importante es el resultado del minuto final del partido, no de esa moneda al aire que es una cuestión completamente circunstancial, completamente aleatoria y que, bueno, pues ahora ya mi subido de trabajo junto, José Hernán Cortés, va a comentar algunas cuestiones de la resolución en la que se publicó este sorteo para darle la institucionalidad de esa lectura y proceder al acto del sorteo de la letra. Nada más, muchas gracias. Vale, voy a leer la resolución que convoca este sorteo. Resolución de 12 de julio de 2023 de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado. El artículo 17 del Real Decreto 364-1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, establece que, con anterioridad al inicio de los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos, la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas determinará, mediante un único sorteo público, celebrado previo anuncio en el Boletín Oficial del Estado, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas que se celebren durante el año. El resultado del sorteo se publicará en dicho periódico oficial y deberá recogerse en cada una de las convocatorias. Con la finalidad de cumplir con dicho preceptor reglamentario, he resuelto celebrar el mencionado sorteo público el día 27 de julio de 2023, a las 11 horas, en la Sala D-101 de la Planta I de la Dirección General de la Función Pública, calle Manuel Cortina II, bajo la presidencia de la Directora General de la Función Pública. En caso de ausencia de esta última, se designa como suplente para presidir el acto al Subdirector General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones, disposición adicional tercera del Real Decreto 682-2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139-2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Así que, vamos ahora al sorteo. Creo que había una voluntaria... Estaban todas, ¿no? Vamos a ver quién tiene la mano inocente o la fuerte o lo que queráis. ¿Algún voluntario o voluntaria? Estabas... Vale, perfecto. Es la primera vez que veo, que lo hago, ¿eh? Lo vas a hacer muy bien también. Ojalá muerlas bien, 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 así, para que ya estén aquí. Venga. ¿Sí? ¿Vaya? Pues eso, ¿vale? La W. La W. La W. ¡Vaya! ¡Vaya!